Ramon Elías Ural y Ronier Rico son dos periodistas reconocidos en el gremio de Barraca Bermeja. Hoy por su gran empeño en su carrera en el Instituto Universitario de la Paz, reciben su título como profesional este fin de semana. La verdad que nunca es tarde para generar sus objetivos, sus sueños. Desde el 2015 iniciamos con este proyecto con Ronier y aquí emprendimos este logro tamaralloso de obtener nuestro título. El mensaje para todos los estudiantes, para todos los jóvenes es que luchen por sus sueños, saquenlos adelante y sobre todo nunca dejen de perseverar. Estudiar comunicación social es lo mejor, es servirle a la comunidad. Rico expresa que es un paso más para seguir forjándose en la Bella Hija del Sol, quien le ha dado la oportunidad de poder desarrollar esta profesión en el puerto petrolero. Bueno, es un excelente paso que damos. Nunca es tarde para estudiar y por supuesto, seguir formándonos para seguir elevando lo que es el título de comunicación social, trabajar con ética, con valores, pero sobre todo también seguir formando a la sociedad por medio de la información, la comunicación responsable. Un mensaje a todas las personas que les gusta la comunicación, la nueva tecnología, es un universo infinito en estos momentos y la verdad es de mucha pasión y corazón y sentido social. Es de anotar que en esta oportunidad varias carreras universitarias fueron las protagonistas en este certamen, el cual se graduaron cuatro comunicadores sociales.